Vamos ahora a saludar al doctor Gabriel Gondolesi. Gabriel Gondolesi, hemos charlado con él en otras oportunidades. Bueno, en este caso nos hemos enterado que este tandilense que desarrolla sus actividades en la Fundación Favaloro en Buenos Aires, forma parte de la historia mundial de los trasplantes. Doctor Gondolesi, Rodolfo Bianchi y Claudio Andiarena los saludan aquí desde la radio y el canal de Leco. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, buen día. Gracias por atendernos. Qué orgullo. Hay un libro, y usted nos va a ayudar a describir esto que nosotros contamos, hay un libro justamente con la historia de los trasplantes en el mundo y en la Argentina. Allí, bueno, aparece su trabajo. ¿Por qué no nos cuenta un poco más de la importancia de este relevamiento y, bueno, en qué parte está usted? Bueno, gracias Claudio. El doctor Roberto Camarieri, que es un médico nefrólogo y trasplantólogo renal que fue reconocido en nuestro país, hizo un libro sobre la historia justamente de los trasplantes de órganos en la Argentina y con una mirada paralela entre lo que pasaba en el mundo y lo que iba ocurriendo en la Argentina. Como ustedes saben, Argentina fue uno de los países de, por lo menos, igual país en Latinoamérica donde primero se empezó a hacer actividad de trasplante de órganos, así que con el primer trasplante renal allá por el año 1957, hace muchos años. Y a partir de ahí fue el país que primero desarrolló un sistema de procuración, un trasplante, el actual CUNCAI, y a partir de ahí cuenta todo el relato de las contribuciones que distintos profesionales y sus equipos han ido haciendo en la historia del trasplante. Y bueno, he tenido la suerte de que incluyera en la parte correspondiente a los últimos, digamos, 20, 30 años en el trasplante en la Argentina, las contribuciones que hemos podido hacer desde nuestra unidad en Fundación Favaloro, en todo aquello que estuvo relacionado a las innovaciones del trasplante, de distinto tipo de órganos, que sea trasplante intestinal, siendo el, digamos, si bien el primer trasplante intestinal fue hecho en el año 99, en el italiano de Buenos Aires, en el italiano fue un único procedimiento, nosotros en el 2006 desarrollamos ya un programa que tiene 51 trasplantes de intestino hechos, y a partir de ahí se contribuyó haciendo el primer intestino mediático y adulto con supervivencia a largo plazo, luego hicimos el primer trasplante hepatointestinal, luego hicimos los primeros trasplantes multiliscerales, luego contribuimos haciendo los primeros trasplantes hepato-pulmonares, hepato-cardíacos, trasplante hepático con donante vivo relacionado con dos donantes vivos para construir un solo hígado en un paciente, luego contribuimos con un procedimiento que consiste en utilizar un solo durante cada médico para hacer tres trasplantes, haciendo lo que se llama una combinación de dos técnicas, que es la técnica del dominó sumada a una técnica de split, o sea, un dominó más una partición hepática, por lo tanto, con un solo durante se hacen tres trasplantes consecutivos. Estos dos últimos casos fueron los primeros que se hicieron en todo el continente americano. Y a eso hemos sumado otros procedimientos, como recientemente un trasplante hepático con donante vivo relacionado como puente a un trasplante multilisceral que es un paciente pediátrico con la idea de evitar su muerte en lista de espera y lograr intentar estimular una validación intestinal al máximo, casos contrarios luego recibirían trasplantes en un trasplante inmediato. Así que, bueno, esos son algunos de los procedimientos que hemos podido desarrollar en nuestra actividad y además nos incluye en un área que es todo lo que es investigación básica, ya que desde el año 2008 desarrollamos lo que hicimos que fue uno de los tres laboratorios de investigación corriendo, que son un laboratorio de nutrición experimental en trasplante, otro de inmunología de mucosas y uno de tercero de patología molecular. Y bueno, hemos logrado sostener esta actividad con distintos tipos de aportes propios del CONICET como también privados, individuales y distintos colaboradores que nos han permitido con esto ya tener cinco tesis de doctorado hechas y además de esto convenios internacionales con distintos países como son España, México, Italia y recientemente uno ganado en Alemania más un par de convenios de trabajo con instituciones de Estados Unidos como el Monzana y el entidad de la ONCOLOGIA. Doctor, estamos al límite con la comunicación, no es todo lo óptima que nosotros quisiéramos. Si usted puede moverse un poquito, acercarse a alguna ventana, se lo agradecemos. Le hace esta consulta a Rodolfo Bianchi. Sí, ante todo, doctor, bueno, las felicitaciones por la tarea que viene realizando, realmente un orgullo como tandilense que, bueno, esté en este libro tan importante y hay que destacar que todo esto, como usted decía, ha sido en las últimas décadas, todo este gran avance que se ha realizado, evidentemente el tema de trasplantes es algo que ha tenido una revolución en el último tiempo, ¿no? Sí, así es, y los avances en el desarrollo de las técnicas quirúrgicas como también los manejos inmunosupresores han permitido llevar a desarrollos y a resultados que claramente cuando uno empezó a hacer esto ya por el año 92, 93, no se esperaba, o por lo menos no lo imaginaba. Efectivamente, le iba a consultar cómo fue evolucionando, porque usted hablaba de su propia historia entre 20 y 30 años mirando hacia atrás, las cosas que habrán cambiado, que habrán evolucionado, donde efectivamente antes por ahí era un sueño, hoy se salvan vidas con determinados procedimientos. Estos trasplantes de varios órganos en el mismo momento era algo impensado hace unos cuantos años. Sí, y de hecho, a ver, la evolución en estos años llevó a muchos cambios de lo técnico hasta lo tecnológico, que no es lo mismo, que permitieron, por ejemplo, optimizar tiempos quirúrgicos un trasplante hepático en sus comienzos se tardaba 16, 18 horas por procedimiento, y se están haciendo con un promedio de 5 horas, con donantes que eran o son no tan óptimos como los que se solicitaban antes, minimizando las transfusiones sanguíneas, con procedimientos mucho más rápidos, se innovó en técnicas de preservación de órganos, se pasó de técnicas de distintas soluciones, hoy se está empezando a trabajar en preservación no estática, sino dinámica, y además las drogas que fueron desarrollándose llevaron claramente a permitir que los seguimientos que tenían muy bajas providencias, con una incidencia de rechazo, hoy sean más toreados por el receptor y que tienen sus providencias alejadas. De hecho, hace 20 años estábamos peleando por lo que ahora es que los órganos no se alcanzaran, que les llamamos a rechazo agudo, y hoy estamos tratando de encontrar una solución a lo que es el rechazo alejado, que se da muchos años, el quinto y el décimo año de supervivencia en un órgano para evitar que el órgano fracase, o decir que se han ido corriendo los desafíos al mejorar los resultados, o tener supervivencias alejadas. De la misma manera que estamos tratando de trabajar, evitar complicaciones que se dan por la inmunosupresión alejada de los pacientes. Y el quinto es poder, digamos, como mencionaba a algunos amigos y conocidos, poder sentirse que uno hoy, después de muchos años, siguiendo la línea de trabajo, empieza a no solamente los resultados, sino a recordar parte de la evolución en la historia, que es lo que nos permite, digamos, mejorar y afrontar continuamente. En este avance permanente que se ha venido dando en materia de trasplantes y en todo lo que tiene que ver con la cuestión operativa, por así decirlo. Evidentemente esto también ha repercutido en la sobrevida, ¿no? En este sentido usted de alguna manera lo decía, pero ¿hay algún dato que nos pueda dar como para ilustrarnos en particular? Sí, a ver, totalmente. A ver, imaginémonos que hacer un procedimiento quirúrgico hace... Si alguien lee un libro, bueno, yo recomiendo que se llama que pasa un tipo, que es hoy, la gente dominó, se traducía de una manera aquí, lo escribió Thomas Sarser, que es el padre de trasplante hepático. Usted puede ver que en el año 1963, cuando él empezaba a hacer un trasplante hepático, con falta de equipamiento que usamos, solamente hacer la incisión del abdomen llegaba acá al requerimiento de casi 100 unidades de los 1.8. Y realmente hacerlo en esa época, digamos, de gente que tenía una visión que realmente tiene que ser así, bueno, no solo de reconocida, sino que tuvimos la suerte a él, a Thomas Sarser, entregando un premio en el 2015 como leyenda ambiente, que se robó acá en Argentina. De ahí a hoy, en la cual un trasplante hepático completo se puede hacer sin ninguna transfusión, eso claramente muestra la evolución, claramente el impacto que esto tiene sobre la persona que está recibiendo el trasplante. Correcto, doctor. Estamos hablando con el doctor Gabriel Gondolesi, médico tandilense, desarrolla sus actividades en la Fundación Favaloro. Este tandilense es parte de la historia mundial de los trasplantes. Un tema de coyuntura y ya para ir cerrando. Hemos charlado en los primeros meses de pandemia, doctor, y le pregunto ahora cómo esta pandemia mundial ha influido en el tema de los trasplantes. Entiendo que en alguna disminución al principio, bueno, ustedes han trabajado mucho para poder seguir adelante con esto. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, a nivel mundial y a nivel local se ha observado el impacto negativo de la pandemia en la reducción en el número de trasplantes. Lo que es interesante es ver los por qué. Porque inicialmente los planteos fueron que hubo una caída a nivel mundial en la reasignación de recursos en el hecho de que la necesidad de utilizar y tener camas de trato intensiva para tratamiento de prioritarios de pacientes COVID ha llevado a una reducción en el número de pacientes no COVID y por lo tanto el número de potenciales donantes normalmente ha disminuido. Y ese fue un concepto inicial que se manejó. Ahora, en diciembre de 2020 publicamos un trabajo en la revista Medicina sobre el impacto que tuvo en la Argentina de la pandemia en trasplante hepático. El estudio de hecho llevó a hablar de si conjunto con la gente del clínico para realizar otros órganos y vimos que el impacto no se da solamente en la reducción de la zona antipática, sino que hay un tema que nos preocupó aún más, que es que nos sigue preocupando, que es que lo que se llama el lockdown, es decir, los cierres de trasladarse las personas de las provincias a capital o dentro del país a los centros de trasplante de referencia de nuestro país ha producido una caída muy significativa en el ingreso de los pacientes en lista de espera. Para contarles algo, el número total de personas de hepáticos en el pasado bajó casi un 55%, pero el número de pacientes ingresados se bajó aproximadamente 64% para el hígado y casi 78% para el hígado. Y eso es un problema que vamos a verlo a largo plazo porque los pacientes con disfunción de órganos múltiples, o de distintos órganos, perdón, siguen recibiendo un trasplante. Entonces, claramente, si bien el Ministerio de Salud recientemente ha reconocido que el trasplante debe seguir siendo una prioridad, nos encontramos con estos problemas que nos afectan a todas las instituciones que hacemos trasplante. Y es que los pacientes tienen que seguir viniendo más al marzo para poder ingresar en lista, para poder trasplante, y donantes tienen que seguir viniendo. Así que creo que es un tema que nos ha afectado a todos los países del mundo. A los países desarrollados, al bajar el número de pacientes con víctimas que las terapias intensivas han tomado la actividad antes que nosotros. Ahora estamos sufriendo el impacto de esta segunda ola en estos meses. Doctor Gondolesi, muchas gracias por esta charla con la radio y con el canal del ECO. Acá hay mucha gente que lo está saludando. Bueno, Raúl Escudero, entre otros. Le agradecemos mucho, como siempre, que haya tenido la gentileza de atendernos. Un placer. Gracias a ustedes por el reconocimiento y por siempre tenerme presente. Muy amable, Gabriel. Estar en contacto siempre con la gente de Tandil. Muchas gracias. El doctor Gabriel Gondolesi es tandilense, él parte...